Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a otro video más de Warzone Hoy por fin, después de mucho tiempo, os vuelvo a traer una clase por aquí por el canal En concreto esta clase está hecha con la M16 Es un fusil táctico del cual viene del Cold War Es un fusil de ráfaga que suelta tres balas cada vez que disparamos Si es cierto que quizás no sea el mejor arma en todas las facetas Porque si es cierto que la está probando Y de lejos parece que no mata mucho Pero si es cierto también que de media corta distancia Yo he deleteado a los enemigos muy cerca, incluso desde la cadera Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo como funciona Porque a media distancia también me explota bastante Y si sueles darle las balas a los enemigos, la verdad es que caen muy rápido Lo vais a ver a continuación en un video Pero antes como siempre me gusta enseñaros la clase Os voy a poner todos los accesorios que yo le tengo puesto a este arma Para que funcione súper bien O por lo menos para sacarle el mejor partido a este arma O el mejor potencial Lo primero de todo que siempre le pongo es el silenciador Si es cierto que los silenciadores en el Cold War No tienen la misma función que en el Modern Warfare E incluso los silenciadores suelen ser un poquito peor los del Cold War Que los de Modern Warfare Pero si le podemos meter el silenciador a Genzi Que es el último silenciador que tiene Le aumenta mucho lo que es el alcance de daño Que es muy importante para un fusil de ráfaga Que vamos a usar a media larga distancia Que ya os he dicho anteriormente que de corta también va bastante bien En el caso que no le queréis poner el silenciador Yo le pondría el compensador de infantería Creo que son los dos accesorios de cañón o de bocacha que están más rotos En este caso yo elijo el silenciador a Genzi Para no salir en el radar en el minimapa Y a la hora de apuntar pues que tampoco salgamos en el minimapa Y los enemigos pues no sepan realmente de dónde vienen los disparos Después nos iríamos al cañón Aquí tengo dudas Pero está haciendo pruebas Y el titanio por ejemplo este de 41 con 4 centímetros Es un cañón el cual le aumenta la cadencia Ya sabemos que como es un arma de ráfagas Cuanto más cadencia tengamos Más facilidad y más rapidez de bala tendremos en el arma Entonces apretando muy rápido el gatillo Podemos hacer yo porque juego en mando Podemos hacer que las ráfagas vayan muy rápido Y poder deletear a los enemigos con mucha mucha facilidad En el caso que no Yo le pondría el de 52 centímetros de fuerza operativa Que lo que hace es aumentarle el daño El alcance del daño efectivo Y la velocidad de bala Yo aquí he optado por el mismo cañón que tengo en la DMR Que es el de titanio Que le aumenta la cadencia Y la verdad que me ha ido bastante bien Tengo que hacer pruebas con el de 52 centímetros Pero yo entre los dos creo que me quedaría con el titanio Aunque si queréis probar el último Yo os aconsejaría uno de estos dos O sea yo creo que los demás no merecen la pena Uno de estos dos que serían los ópticos Y los mejores para poner a este arma Después nos iríamos a las miras Aquí es muy importante la mira Porque si es un arma que como Aunque os he dicho que de media larga De larga no tiene tanto daño Pero es muy importante Porque vamos a ver a los enemigos muy fácil Y los vamos a poder deletear con mucha rapidez Entonces yo le tengo puesto el Axialarm De por tres Es la misma mira que también llevamos en el DMR Realmente casi todos los accesorios Son muy parecidos Si queréis os puedo traer una clase con el DMR Que también lo tengo por ahí Tengo partidas con ella Pero como la nerfearon Pues la verdad es que me he centrado ahora en otras armas Me ha gustado la M16 Le tengo puesto la mira por tres Lo que sí es muy importante Yo en mi caso le tengo quitada la mira a esta primera Yo de todas las miras La que más me ha gustado es esta Es la quinta que se desbloquea Yo creo que esta también va muy bien Que es la octava Si no me equivoco La de punto verde Y yo creo que me quedaría con estas dos Tanto esta como esta Yo para mi gusto creo que esta Como no tiene el puntero verde Es más fácil de ver a los enemigos O sea es más limpia Que la verde Porque la verdad Al tener el puntero en verde Pues evidentemente Algo de visión te tapa Esta no tiene nada Simplemente un puntito negro Con unas rayas Y es más fácil de ver a los enemigos Aquí ya El gusto de cada uno Yo Mi consejo es que optarais por una de estas dos O si no me quedaría con la primera Si no tenéis las miras desbloqueadas Después nos iríamos también A la parte del acople delantero Muy importante esta empuñadura La penúltima Creo que es la mejor Tanto para muchos subfusiles Como para los fusiles De asalto Porque la empuñadura delantera De agente de campo Lo que hace es aumentar O sea aumenta el control De retroceso vertical Y el control de retroceso horizontal Dos cosas muy importantes Para este arma Ya que aunque sea un fusil Bueno Un fusil de precisión Que es de red Que tiene bastantes retrocesos Porque va a ráfagas Con esto le vamos a controlar Un poquito más En lo que es el retroceso vertical Y el horizontal Los dos tipos de retrocesos que hay Y con esta empuñadura Pues yo creo que es que la dejo mejor Porque hay otras que por ejemplo Velocidad de movimiento al esprintar Que no sirve para nada Cuerpo a cuerpo que tampoco Esta también Porque te da velocidad Al movimiento al esprintar Pero yo realmente Como cuando quiero disparar Lo que quiero es que se me va a dar el arma Lo menos posible Me quedaría con la penúltima ¿De acuerdo? Esta sería mi opción Para el acople delantero Y como último accesorio Yo he elegido los cargadores Muy importante Le tengo metido siempre el último Creo que el último cargador Para los fusiles Es muy importante Porque aparte de que te da más balas Lo que siempre vamos a hacer Es una rapidez de recarga Muy rápida Porque cargas muy rápido La capacidad de munición Que tiene más balas de lo normal Y ya sabemos que por ejemplo Si juegas en solitario duo A lo mejor con 45 proyectiles Con este de 45 Que es el tercero que se desbloquea Vais a poder matar a enemigos Porque no va a hacer falta tantas balas Pero si por ejemplo Jugamos en squad trio Pues yo optaría por el de 60 Que aparte la capacidad de munición Del cargador Te la da Rapidez en recargar Munición inicial máximo O sea Al final tienes todo Lo único que pierdes Es un poquito leer A la hora de apuntar Que vas a tener más pérdidas O a la hora de apuntar Vas a tardar más Mejor dicho ¿Vale? Entonces Yo los accesorios que he elegido Para este M16 Son estos Los vais a ver a continuación Vais a ver una partida Jugando con Foti Con Carly Y con Stiles Estábamos jugando los cuatro La verdad es que salieron Varias partidas buenas Pero esta última Que es la que jugamos La verdad es que es una auténtica locura Me inflama a dar con la M16 La lleva acompañada En esta clase con la MAC No os he traído clase con la MAC Pero os la traeré próximamente Ya sabéis que este Este subfusil La verdad que está rotísimo Creo que a día de hoy Es uno de los mejores que hay O sea Encima de la MP5 Ya os contaré más adelante Con el vídeo Que os traiga de la mejor clase De la MAC Pero esto Es lo que vais a tener Con la M16 La verdad Hace tiempo que no os traigo vídeo Espero que lo disfrutéis Porque es una partidaza Me hago muchísimas kills En verdad Entre todos Nos hacemos bastantes kills Así que Que disfrutéis del vídeo Un saludo como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós chicos Un saludo como siempre Adiós chicos Adiós chicos Se quema, se quema, se quema, se quema, ha explotado, ha explotado, con una manita, primo. Sí, ese coche. Caballos, hay gente por aquí, eh. Por la ventana y eso. Son quizá yo. ¿Aburgo? No, no, vea. Mismo, mismo. Tenemos gente aquí, en ventana. Pues corre. Corre patas ya, armas, armas, armas. Sí, no siempre. Lleva fuerza vulnerante el pavo, eh. Bro. No tenemos para más, a ver. Me ayuda más, tío. Muerte. Vale, me pillo UAV. Te dejo la pasta. Voy a usar... ¿Qué uso, tío? Joder, qué droga. Y lo mando. Yo tengo dinero aquí también, eh. Vale, vamos a seguir con este. También bombero. ¡Guau, bombero! ¿Por qué este es? ¿Por qué este es la casa? Sí, yo me bajo aquí, me bajo aquí y yo aquí. ¡Guau! Es lo que es bombero. ¡Me están machacando! ¡No me pillo ahí, no! Vale, ¿el bombero está donde está bien, eh? ¡Guau, me mató todo, me mató todo, me mató todo, me mató todo. ¡Buena! Vale, es parte alta arriba. Le voy como un kamikaze. Estoy lo que... ¡Guau, que la gaso, tú! Está arriba, eh. Te lo vas a cargar, tú. ¿Qué? Sí, no tiene arma. Es malísimo. Estáis perdiendo terreno. Es malísimo, no tiene arma, vale. La mato. Siempre. La lleva a la caja, luego. Compramos un UAV aquí, Airby. Yo tengo uno, yo tengo uno. Lo tiro allá. Está en el otro lado, Koty. Está en el otro lado, Koty. Está en el otro lado, Koty. Comenzamos el barril. ¿Cuántos hay ahí? Reposicionando. ¿Tiene aquí, Estiles? Hay uno en super, yo he ido por él, eh. Harido uno. Pero no se lo marcó, hombre. Me ha dado aquí. Sí, cuatro euros, ¿no? Estoy hasta ahora. Voy solo. Cojo la mía antes que voy a ir a pillar el UAV. ¿Tienes su UAV? Voy, voy. Te compro uno y cojo a Lely. Objetivo de recompensa. Necesito reconoce lento aquí. Alcanzaré allí. Y me gasto un... ¡Qué niño, que no perdamos la fiesta! Me gasto un autorred, tío. Y me sale uno en la caja. Me pongo a Lely. Es que es bueno. Arriba no está. No lo veo. Vamos. Bien. UAV, enemigo encima. Deberíamos lea con por el primero, yo creo que. Voy a meter ahí. Voy a meter ahí. Voy a subir, eh. ¿Cómo me pasa? Estoy muerto. No sé nada. Están que lo he ido del otro lado, ¿no? Está abajo. ¿De abajo? Está abajo. Está abajo. Está abajo. Está abajo. Está abajo. ¡Hostia! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata ahí, tío! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! Cae ese señor. Yo no voy a poder llamar ratón. Mentira. Llevo un UAV ya. Píllate, pillaron la torre. Yo llevo, yo llevo otro UAV. Llevo dinero, eh. Vamos, lo que tienes que hablar. Toma, foti. No pasa nada. Voy yo a gasolinera, voy yo a gasolinera. ¿Vamos aquí abajo? Voy yo a señar de gasolinera. Hola, señora gasolinera. Ahí, 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 ahí. Le damos, le damos, le damos. Blanco. ¿Vale blanco? No, no lo veo, tío. Esperad que, esperad que te lo voy a robar. No puedo disparar desde aquí. Desde bomberos. Vale, hay uno aquí a la izquierda. Hay uno arriba de todo bomberos, eh. Hay uno aquí, eh. Aquí, aquí. Pobrecito, el del garaje. Y no me recarga el arma. No sale nada de majo, eh. Ahí está. ¿Para qué deja ese señor, Eli? Eso es Eli, bro. Aquí hay uno. Vamos por el camión. Vamos por el fantasma, ¿no? Vamos por el fantasma, ¿no? Está acercando. Trasladando zona segura. Dale. Dale, dale, dale. Dale. Y yo me he equivocado, tío. Bueno, no, por el rey. Es que antes tenía dos clases con fantasma y ahora con la U. Solo tengo una, tío. Me he equivocado. No, 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 no. Están pillando armas, eh. Entiendo. Están pillando armas, eh. Ya robo, eh. Ya robo, eh. Por aquí. Una bala ¿Dónde dentro, Foti? Aquí Una bala ¡Los compajados! ¡Los compajados! ¡Es que me mata, bro! Sí, lo he matado Yo he matado a otro vamos por retos no, es que se me dice, los parros me da un palazo solo eh si, si, tranquilo, el mismo y a un puto kilómetro va a llorar, tío hay uno que ha muerto en el gap, puede ser no, lo ha matado yo, lo ha matado yo eh, prepara Rafa, hasta ya la veo de la tienda después de un doble nah, sales, sales Vamos a la tienda, ¿no? Vamos a los de tienda, Foti. Tengo gente en cuarta, estos aquí. El de verde igual lo vemos. Uno aquí. Mira, veo uno ahí, en la tienda. Ha batido. Ha muerto. El coche, el coche. Está tocado. Ha batido a otro. El francotirador. ¿Alguien ha visto la película del francotirador? Yo. Acabo de matar uno igual. Vale, yo he matado a uno de izquierda, en piedra. Tiro UAV. El reconocimiento disponible. UAV entrando en la zona. Buah, lo que tengo aquí, eh. Chao, niño. Bueno, lo que tengo aquí, un equipo entero. ¿Parte este? No salía. No lo veía ahí, tío. Apenas sí, es que no entiendo. Voy para allá, Garbi. Vale, compro otro UAV. Vale, voy a pillar en el terreno. U-A-U-V sin combustible. Espera, voy a pillar una M4 con 30 balas. ¡Un reconocimiento! Vale, parame un conchaquito. Joder, tío, ¿vamos para allá? Sí. Me voy. Para en la tienda que pido un paquete de armas, eh, joder. Que llevo las armas de faletado, eh. ¿Un UAV por ahí? No tenemos, ¿no? Vale, no. Vale, no. Me pillé el fantasma. Me pillé el fantasma. Tiene el fantasma ya. A ver si está en segundo. Sigue estando arriba. Joder, sí, tío, eh. Sí está arriba, sí. Ha batido. Cochi, atrás. Pogieron el camión detrás, tío. El que faltaba, ¿no? Salía alguien más por delante, joder. Sí, salía uno más. Ah, para adelante, ya está. Pillo, voy a pillar algún tir ahí. Dale, 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 dale. Dale, que es uno. Tapa super, lo he visto, lo he visto usar tapa super. Vale. Pero... Ese va a querer coger la corona. Objetivo de recompensa activo. Los podemos cerrar, eh. Aquí. Desciende el enemigo. Desciende el enemigo. Vámonos. Aquí en gris. Ha caído otro, eh. No sé dónde exactamente. Lo veo. Ha batido también. Ahí arriba, en rojo. Se tira para derecha. Buena foto. ¿Quién es ese? O... Eh... El Bonti está allí. Buah, es que esto gira más lento, bro. Esto gira de mierda. ¿Y este Bonti qué? Mate, tío. Es increíble que no lo mate. Se mete en edificio. ¿Solo es uno? Yo solo veo uno. No, son cuatro. Es un equipo, eh. Tienen que cortar, eh. Les corto izquierda yo. Calma, calma. Calma, calma. Que tengo que ir. Uno se metió ahí Stilex. No sé si por arriba o por abajo. Vale. Yo estoy con el Bonti. Si queréis voy con vosotros, eh. Tengo el Bonti aquí. Cruzar Bonti solo cruzo uno. Para donde está Stilex. Ahí lo ves. Los otros estaban en quarry. Creo que no tengo más cara táctica. Bueno. Vale. No. De loco. No. Otro más. Me queda uno, tío. Te voy hacia ese. Y por allí también. Me canso. Voy contigo para ahí, eh. Tiene que estar dentro el FIB, eh. Vale, vale. Voy para dentro ya. Oye, pero es que me están disparando por detallos. Me cae ahí. En mi clase. Pues sí, eh. Buena. Era el que quedaba, crees. Está caído. Mi derecho. Va, ahí cojo mi clase y todo, tío. Póndeme la red de verdad. Me piro de aquí. Me da muy mal de esta mierda, eh. Te veo un lagazo, eh. ¿Quién me ha robado mis armas? ¿Qué arma? Eh... ¡Líate ahí! Aquí está. Tiene un M4 de diamante en ese. No, no, no. No, no. No, diamante, eh. No estoy tan lodo todavía. Buah. Es del pueblo. Es del pueblo aquí. Jaja. Como de tú me me rayo, eh. Es que son varios snippers, no es uno, eh. Ah, sí. Yo tengo que iris ahora. Eh, bueno. Ya me ha dado. Están machacando. O sea, lo que Dios quiera. Aquí no tiene nada. No tiene nada. Ya me ha dado. Hay dos ahí en verde. ¿Tienes placas? ¿Son salientes? Sí, sí. Tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo placas. Se están pegando. A mí el culo, entero. A ver cómo me la pegan, tío. De verdad. Qué rico, qué rico. Pegadle, peganle ahora. Me están mirando a los otros. Sí, 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 me están mirando a los otros. Bueno. Creo que ya están. Tengo uno aquí. Sí, sí. ¿Aquí dónde? ¿20 metros? En la casa. Esa era. A ver cómo matas esto de lejos y eso. Sí, sí, sí. Mejor que la Kilo. Necesita muchas balas, tío. Sí, sí. La Kilo necesita muchas balas, tío. La M4 tiene más daño. Eh, arriba, arriba un Franco. ¿Dónde? Arriba. Ahí. Ahí. Tengo tus coordenadas. Para izquierda. Eh, para izquierda también, bro. Allí. Los Franco. Los Franco tienen balos del suelo, ¿no? O qué? O... O sube uno por aquí. Abajo. Por aquí sube. Estaba avanzando. Por aquí sube. Dejada. No está. No está. No está. Está tocado ahí, uno. En marca roja. Había uno de la izquierda. Estaban justo en el colinite. Eh. ¿Me está apuntando el de azul? ¿Cuál había que tirote a la derecha? El de azul dónde está. En casa azul. El de justo. ¿Tocado? No sé si tiras para la izquierda, tío. Vale, voy con el. Subirle poco a poco. Claro, sube sería un UAV. Se están retrocediendo Un team entero por ahí Hay uno ahí en el árbol Aquí uno Yo abatido Tenemos que tener uno encima El justo Stilex Abatido Ahí Foti por izquierda Te entra uno Cracket Los dos Uno ahí En la casa hay uno En la casa tiene que haber más de uno Aquí en la izquierda No, uno una bala Carly, Carly Por dispararle con la corta, tío Tiene que haberle disparado con la M4 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 Uno aquí Uno acá Pero como no te convocí No, tenéis siete Está mirado Está mirado por la red Está mirado por la corta ¿Dónde Carly? Aquí arriba Dale, dale, dale Un abatido Un abatido Un abatido Un abatido Un abatido Lo he matado a otro Lo he matado a otro Pues GG bro Esta es buena eh